El zoológico de Australia trabaja con otros recintos de animales alrededor del mundo. Sobre todo con animales en peligro que necesitan nuestra ayuda. Todos compartimos a los animales, no los compramos ni los vendemos. Trabajamos juntos para asegurar que haya una buena diversidad genética. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! El día de hoy llegarán siete lémures macho. Ellos ya se conocen entre sí. Así que llegan como un grupo que se lleva muy bien. Los de bioseguridad deben revisar a los animales, realizar un chequeo virtual, se aseguran de que todo esté bien, que sus contenedores estén intactos y que no les hayan hecho nada. Hay procesos específicos que los de bioseguridad han perfeccionado. Las leyes de cuarentena de Australia son probablemente las más estrictas del mundo. Los animales que han llegado hasta ahora lucen bien. Están despiertos y alerta. Están listos para irse a casa. Estos dos de aquí son hermanos. Sus nombres son Lennart y Skennart. Siempre que sea posible, dejen que se vean entre sí, que tengan contacto visual. Creo que los ayuda a calmarse. Así que, sí, hay que tratar de transportarlos y sacarlos de sus jaulas tan pronto sea posible. Como vienen de otro continente, debemos tenerlos en cuarentena durante 30 días. Ahora estamos poniéndonos la ropa de cuarentena. Debemos quitarnos los zapatos y ponernos calzado especial y otra ropa para entrar a cuarentena. Así no podemos entrar. No, es necesario. Hay que tener cuidado de no ingresar nada que quieras volver a sacar. Las batas, las botas, la basura y cosas que sobren de la basura. Cosas que sobran de la comida. Todo lo que entra y no puede salir del área de cuarentena. Bien, creo que esté listo. Bien, todo listo. Enjuáguense los pies y estarán listos. Bien, me los enjuagaré ahora. Muy bien, chicos, ¿están listos? Sí. Aquí vamos. Aquí vamos. Sí, bienvenidos a Australia, chicos. El mejor hemisferio, pero el continente equivocado. Me alegra haber esperado la lluvia. Ya se calmó. Como estaba lloviendo tanto, ninguno de los lémures trató de causar problemas. Pero están contentos. Ya salieron. Eso es lo importante. Todos están contentos. Todos querían encontrar un lugar para sentarse, un lugar donde no lloviera. Los demás nos empapamos, pero se comportaron muy bien porque el día no estaba muy agradable como para correr y jugar. Podría beneficiarnos. Hasta ahora todo va bien. Sí, pero es extraño ver sus colas sin pelo. El zoológico de Georgia recorta sus colas para poder distinguirlos. Pero nuestro equipo puede reconocer diferentes animales por algunas características faciales. Yo les doy la manzana. Sí, creo que una manzana les caerá bien. Sus colas podrán crecer. Tendrán unas hermosas colas peludas en muy poco tiempo. Aquí tienes, cariño. Oh, qué linda. Una vez que pase la cuarentena, el siguiente paso será llevarlos a la exhibición para que la gente los disfrute. Hola, chicos. Buenos días. Finalmente llegó el día. Nuestros siete lémures machos saldrán a la isla. El día de hoy comprobaremos que estén sanos, que estén comiendo bien, que no tengan anormalidades físicas visibles o evidencia de parásitos externos. Luego coordinaremos sus números de identificación para asegurarnos que los lémures que salgan sean los mismos que entraron. Comenzaremos con Poseidón. Él es Poseidón. Es un lémur dominante, por así decirlo. Creemos que se considera él mismo el jefe de todos. Poseidón, aquí tienes. Toma. Eso. Lo sé, el sonido da miedo. 150B. Correcto, es Poseidón. Estoy muy satisfecha con el método para revisar sus códigos de identificaciones, como un código de barras que indica quién es quién. Buen chico. ¿Qué es esto? Buen chico. Buen chico. Buen chico, bien. Buen trabajo. Sí, bien hecho. 727B. Ese es Kennard. Sí, bien hecho. Buen trabajo, chicos. Lucen genial. Son muy activos. Buscaron comida. Están interactuando bien y al parecer no les molestó el lector de microchips. ¿Está rico? Hola, lindura. Esta mañana debemos lograr transportar a los 7 en contenedores individuales. Debemos llevarlos a la isla al mismo tiempo. Debe salir perfectamente. ¿Están todos listos? Los hemos acondicionado de forma regular durante las últimas semanas. Ven aquí. Usamos comida para atraerlos a las cajas. Una vez que están dentro, les damos más comida y ya que están relajados, cerramos la puerta. Entra a la caja. ¡Oh, eso es! Lennar dentro. Todos dentro. Todo listo. Todos bien. Muy bien. Los lémures pensaron. Nadie los ha preocupado, así que todos entraron. Lennar. Lo están haciendo muy bien. Ya están listos. Las va a encantar. La nueva isla. Serán libres en Madagascar. ¿Estás bien, amigo? Tendrán árboles para escalar y césped sobre el cual correr. Esta área también es muy agradable para ellos. Pero creo que es aún mejor tener una isla personal. Adorable. ¡Me vio! Los nuevos lémures son muy pesados. Ahora haremos un recorrido corto con los siete lémures. Hasta su nuevo hogar. La isla junto a la isla de Bindi. Es perfecto, Lenni. Tú encárgate de este, Terry. Yo me ocuparé de este. Y luego, Manu, toma este ahí. Una vez que estemos en la isla, podemos ver si están listos para conocer a las personas. Además, tendrán árboles para escalar y césped sobre el cual correr. ¡Ahora salgan! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Allá van! No está mal, ¿cierto? ¡Ay! ¿Cómo estás, pequeño? ¡Ay, buen trabajo! Poseidón fue directo hacia allá. ¡Nuevos árboles! Creo que está emocionado por todo lo que el sol le da ahí. ¡Oh, claro que sí! ¡Buen chico! Tenemos a otros tres lémures machos en la isla. Así que creo que comenzarán a marcar su esencia por aquí. Ahora, todas las esencias que hay ya son de seis machos. Diego ya está oliendo todo. ¿Este es diferente? ¡Era sucula! ¡Es una locura! Las cosas no pudieron salir mejor. Ninguno estaba asustado ni estresado. Y de inmediato comenzaron a explorar. Son tan curiosos como esperábamos. Lucen muy contentos. Sí, a todos les gustó.